¿Tenés un montón de ítems baratos y te gustaría cambiarlos por algo que te guste? Pues te presento CSG.Bet Una nueva página de intercambio de ítems que también cuenta con juegos clásicos de apuestas Cuenta con la famosísima ruleta Tendremos que elegir entre 3 colores El rojo y el negro nos darán 1x2 Y el amarillo nos dará 1x14 El típico crash en el cual iremos multiplicando nuestra apuesta Y tendremos que sacarla antes que crashe el multiplicador La verdad que un juego de alta tensión El coin flip Aquí podremos jugar contra la página entrando a las salas ya creadas O crear una nueva para nuestros amigos o contra otros usuarios También tendremos open case o apertura de caja misteriosa Aquí podremos abrir cajas de CSGO, TF2 o RAS Podremos sacar ítems de 500 dólares incluso en la más barata Y la tienda o el trade market Sin duda alguna el inventario del bot cuenta con una amplia cantidad de ítems Ya sea de CSGO, RAS, TF2, DOTA2 e incluso emoticones, wallpapers y cromos de Steam Así que si tenés muchos cromos te recomiendo cambiarlos en esta página por alguna skin que te guste Además si ponemos el nombre de trade.skin en nuestro nick de Steam Nos darán un porcentaje extra a la hora de hacer intercambios o depositar Además contaremos con una recompensa semanal dependiendo nuestro nivel Y si en la sección de Freecoins colocan Mago Like les dará dinero extra CSG.bet, una página muy segura y divertida Link en la descripción Y muy buenas wechines, ¿cómo están? Estamos en otro video del canal Yo soy Mago y hoy les traigo nuevos contratos para CSGO Y si no se los quieren perder, no se vayan del video Y antes de empezar con los contratos quiero pedirte que si aún no estás suscrito te suscribas y dejes alto like Eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal Y también te voy a pedir que compartas estos contratos con algún amigo tuyo o en alguna página Eso me ayudaría muchísimo también ya que podríamos llegar a más personas Y ahora sí, empecemos con los contratos Y en el primero vamos a utilizar armas azules Y estas son 6 armas en World Warp de la caja Revolver Y 4 armas en Field Tested de la caja Fractura El valor de este contrato será de alrededor de 80 centavos Y las probabilidades de Profit serán superiores al 60% Este contrato además de ser barato es muy fácil de hacer Ya que las armas no nos cuestará mucho conseguirlas Y si te gustan los contratos baratos y rentables de CSGO Te dejaré aquí arriba una lista de reproducción de videos que tenemos en el canal Para el segundo contrato vamos a utilizar armas celestes Y estas van a ser 5 armas de la colección Inferno en Minimal Warp y 5 armas de la colección Lake en Minimal Warp El valor de este contrato será de alrededor de $1.70 Y las probabilidades de Profit o de quedarnos igual serán casi de un 75% Este contrato al igual que el anterior va a ser fácil de hacer Ya que las armas con los Fluat que necesitamos son fáciles de conseguir Pero siempre tengan en cuenta los precios de las armas que nos pueden salir Ya que muchas veces varía el precio Y eso puede perjudicarnos o beneficiarnos Así que tengan en cuenta esto Palpitando al final del video Quiero recordarte que si aún no te suscribiste Te suscribas y dejes alto like También te voy a pedir que compartas este video con tus amigos Y en todos los lugares que puedas Ahora sí Para el último contrato vamos a necesitar armas azules Y estas van a ser 5 armas Factory New de la caja Breakout Y 5 armas Minimal Warp de la caja Snakebite El valor de este contrato será de alrededor de $9.20 Las probabilidades de Profit serán bajísimas Serán de un 22% Pero si llegan a salir el Profit será bestial Ya que si sacamos el AK-47 Slate en Factory New Estaríamos ganando más de $42 Y si sacamos la Desert Eagle Trigger Discipline Estaríamos sacando $20 Este contrato es algo más arriesgado y un poco más caro Pero para los que puedan invertir en este contrato La verdad que podrían estar sacando mucho, mucho dinero No se olviden, todos los links están en la descripción de este video Y bueno, esto ha sido todo lo del video de hoy Espero les haya gustado, espero les sirva Y no se olviden, yo soy Mago Y nos vemos en el próximo video Chau chau ¡Suscríbete al canal!